Soy Charlie Hoy vamos a jugar que vamos a hacer jicama y zanahoria y limón para mi cuelita Ahora vamos a poner la jicama Vamos a comer las anahorias y migutami Ahora vamos a echar limón No puedo Voy a echar un poquito poquito Vamos a devolverla Esta es mi jicama con zanahoria Esta es muy riquísimo Adiós Adiós Adiós